Regresamos al asombroso archipiélago de Svalbard, pero esta vez nos aventuraremos en la mágica noche polar ártica. Estamos en la ciudad de Longyearbyen, el mayor asentamiento de este remoto archipiélago noruego, situado en el océano glacial ártico. Después de haber experimentado la maravilla del sol de medianoche en mi última visita, nos sumergimos ahora en la enigmática oscuridad ártica. Prepárense para desentrañar los secretos ocultos en este lugar único, mientras exploramos sus paisajes bajo la luz de la luna y las auroras boreales. Las islas de Svalbard se sintúan al norte del círculo polar ártico. En este punto estamos más cerca del polo norte que de Oslo, lo que la convierte en uno de los asentamientos humanos más remotos de toda la Tierra. Solamente tres de las islas de este archipiélago están habitadas. La más extensa y donde estamos se llama Spitzbergen, la segunda es Isla de Oso y Hoppen. Nos encontramos en su capital, Longyearbyen, el lugar que ostenta el título a ser el poblado más al norte de todo el mundo. Y aunque hay asentamientos más cercanos al polo norte en términos de distancia geográfica, estos pueden ser estaciones de investigación, campamentos científicos o pequeñas aldeas sin una población permanente significativa. Longyearbyen, por el contrario, tiene una población establecida y servicios urbanos que la distinguen como la comunidad más grande y desarrollada de todo el Ártico. Aquí ocurren algunos de los fenómenos más increíbles del planeta. El Sol de Medianoche, que presenciamos ya casi dos años, cuando el Sol es visible las 24 horas del día. Este fenómeno es observable desde finales de abril hasta finales de agosto. Y al fenómeno contrario se le denomina Noche Polar. La oscuridad perpetua que ocurre desde finales de octubre hasta inicios de febrero. La noche polar ocurre debido a la inclinación del eje de la Tierra, con respecto a su órbita alrededor del Sol. Durante ciertas épocas del año, en este caso invierno, las regiones polares experimentan un periodo en el que Sol no se eleva por encima del horizonte por un tiempo prolongado. Estamos caminando por una zona en donde hay mucho tráfico, pudiésemos decir que es la vía en donde las personas caminan. No tenemos vía de lado y lado, está justamente entre tiendas, negocios, casas, en las que ya he visto el hospital. He visto acá un café, miren qué cool. Cada tanto sí hay zonas en las que los vehículos transversalmente pasan, hay que tener cuidado y frenar. Pero hay muchísimas personas en la calle. Y es que, bueno, ya se dieron cuenta que sin importar la hora siempre va a ser de noche. Pero obviamente los sitios cierran, hay un horario, por más que siempre esté de noche los lugares cierran. Y debo decir que el periodo de noche polar produce depresión en algunas personas. Sin hablar obviamente de la temperatura a la que estamos. Pero como turista y no como local, pues es totalmente diferente. Hemos reservado algunos tours específicamente diseñados para esta noche interminable. Miren qué interesante acá este negocio. Es una librería. Si quieren saber cómo luce la oficina de administración municipal, pues es esta que están viendo acá. Es esta, parece un gran granero, color rojo. Es muy bonito. Y bueno, se siente la tranquilidad. Acá casi imperceptible. Unas piezas metálicas para amarrar o reposar. En este caso no amarrar, porque acá es uno de los lugares más seguros del mundo. Aunque veo que hay dos candados, pues es simplemente para mantener tu bici de pie. Y de este lado hay otra, miren. Fíjense acá las indicaciones a los diferentes lugares. Y justamente la oficina postal la tenemos acá. Y ustedes que pensaron que por ser la comunidad más al norte del mundo no iban a tener oficina postal. Pues sí, tienen eso y muchísimas otras más. Tienen colegios, tienen universidades, tienen piscina, tienen cines. Se puede traer todo de Mainline, como le dicen a ellos acá. Puedes traer todo. Los precios no son muy diferentes a los del continente como tal. Así que bueno, es la opinión que me han dado algunas de las personas que viven acá. Pero sí, si quieres traer algo que aquí no esté, que puede suceder, por supuesto. Vas a tener que traerlo vía barco. Y todos ellos llegan específicamente al puerto, donde casualmente también llegan algunos cruceros. Y es que estar en un lugar remoto no es excusa para no querer darle calidad de vida a sus habitantes. Fíjense, este es un pequeñito parque con un... parece un monstruo del lago Ness, debo admitir. Porque no creo que sea un animal que exista, no sé si estoy equivocada. Ya más adelante en este video hablaremos de los animales que se consiguen acá. Y la verdad es que no me recuerda ninguno de ellos. Es para que los niños jueguen. Es de color verde y se llama Monstrum. Y miren lo que nos encontramos acá. Una escultura de la razón por la que este pueblito existe. Y es por la minería. Vamos a estar hablando de eso un poco más adelante. No me quiero adelantar. Ya que pues tenemos planificado un tour a una mina que la vez pasada no pudimos hacer. Y realmente me da muchísima emoción. Pero fíjense qué gracioso. Como le pusieron un balaclava, se llama eso. Que te cubre desde la frente hasta la boca. Porque si lo subes un poquito más, realmente solo se te va a ver. Son los ojitos. Porque hasta la nariz te cubre. Está bastante linda. Es una figura tosca. Pero realmente me encanta. Luego, bueno, aprenderemos cómo se llaman estas cosas. Y bueno, un poquito de cómo era el proceso de la minería en el pasado. Y saber si existe actualmente alguna mina activa en Svalbard. Y justo nuestro primer tour está por comenzar. Vamos a la fascinante bóveda global de semillas. Un lugar que alberga una increíble diversidad de semillas de todo el mundo. Pero eso aparecerá en el siguiente video. Ya que requiere un video dedicado. La verdad que sí. Aquí va a aparecer la segunda parte de ese tour. Que es hacer un trekking en una montaña bajo la luz de la luna. Vamos a comenzar a hacer una caminata de una hora, hora y media. Y básicamente es en el mismo lugar en donde la hicimos en nuestra primera visita. No fue fácil, la verdad. Debido a la nieve todo se complica. Pero bueno, tenemos las mini spikes. Los spikes. Que son estas cosas que se colocan en los zapatos. Y que te ayudan pues a fijarte a la nieve. Nuestro guía armado como siempre. Porque ya esta zona es de osos. Se han visto unos pisadas, nos aumentó. Y por más que el helicóptero da vueltas en esta oscuridad. Pues no lo han conseguido. Así que hay que tener extrema precaución. Aquí vienen nuestros compañeros, Gabo. Y un chico que también hace vlogs polaco. El famoso reno de Svalbard. Es una raza endémica. Solo existe acá. Es de patitas cortas. No es el típico reno que vemos en todos lados. Que es enorme. Ahorita está de color blanco con gris. Pero el pelaje puede ir cambiando dependiendo de la época. En esta época del año ellos son muy vulnerables. Incluso el guía nos comentaba. Que si nos llegamos a encontrar alguno. Que no debíamos molestarlos ni acercarnos. Porque en este punto, como les digo. Están muy vulnerables. Ya que si ven el suelo. Es totalmente blanco. No hay casi nada que comer. Y lo poco que consiguen. Pues tienen que cavar demasiado en las capas. A ver lo que está haciendo justamente. Entonces eso pues claramente consume calorías. Así que en este punto. A los renos dejarlos tranquilos. Miren, es extremadamente necesario. Esto que ustedes ven acá. Con esto se puede incurrir la boca, la nariz. Los oídos. Pero gracias a eso, no sé. Hay como una condensación. Y yo tengo todos los ojos pues chorreados. La nariz. Toda esa parte de la boca está húmeda. Debo decirles que es bastante útil. Bueno, en este punto. Mientras continuamos subiendo. Les comento que. Aunque los renos. No es la comida tradicional de un oso polar. Pues en los últimos años. Se ha visto. Como una madre oso. Le enseña a sus cachorros. Como cazarlos. Arrinconándolos hacia el mar. Ya que en tierra. Los renos son más rápidos. Pero en el mar. Pues es el oso. Que ocurre debido al calentamiento global. Le es más difícil a los osos. Conseguir su alimento. Favorito. En este caso las focas. Y cada vez se ven más cerca de las localidades. Lamentablemente esta osa. Que fue captada en cámara. Como enseñaba a sus. Cachorritos. A cazar el reno. Se fue asesinada. Irrumpió en una cabaña. Se llamaba Frost. La seguridad de la palabra. Es bastante seria. Es bastante organizado. Por eso. Es muy raro. Que. No se escuche. Alguien. Un tipo de. Un accidente. Aunque siempre puede ser. Claro. Pero fíjense. Nuestro guía está armado. Sin un rifle. Aquí tiene municiones. Nos explicó qué hacer en caso de ver al oso. Mantenerlo juntos. No separarnos. Y que bueno. También tiene bengalas. Porque es el primer punto. Si por alguna razón. Matas a un oso. Y se descubre que realmente fuiste tú. Porque te quisiste acercar a él. Porque te molestaste. Por una foto. O lo que sea. Realmente te vas a meter en problemas. Así que siempre la primera opción. Es utilizar la bengala. Para asustarlo. En el caso que ahí le pase algo. Pues tiene un aparato. Un darmin. Que dice SBS. Y al inicio ya no sucede. Y yo no puedo presionar el botón. Ustedes solo lo presionan. E inmediatamente llega el helicóptero. No sé qué tanto se ve. Pero vamos a subir a esa colina. Ya es la última. Es la más empinada. Y la que la vez pasada. Me creció un asma. Que me asustó muchísimo. Esta vez. Eso no ocurrió. Porque me traje el helicóptero. Y me he sentido muy bien. En este momento. Hicimos una parada. Paramos linternas. Y esto es lo que podemos ver. El océano. Montañas totalmente blancas. Allá abajo un pequeño puerto. Y si nos vamos totalmente a la derecha. Pues el asentamiento de Longyear Bayern. Aquí mi Gabo con su linterna verde. Solo se ve la linterna y la luna. Dato súper interesante que nos dio el guía. Y es que está solamente funcionando una sola mina en este momento. Todo el carbón que se saca de esa mina. Que se extrae esa mina. Va directamente a Alemania. Hasta hace poco. Pues era para alimentar el pueblito. Pero resulta que han cambiado a diésel. No le veo mucho el sentido transportar todo esto a Alemania. Pero debe ser que le ven mayores ingresos transportándolo allá. ¡Bien! 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 Llegamos a la cima. Después de un buen rato. Estamos súper cansados. El guía nos trae aquí como una estera. Y galletitas con la luz caliente para picar. Aquí el guía nos está explicando. Esto era debido por las personas de Valvar y del ejército. Se llama sangre de... Bueno, Dios mío, esto sabe los dioses. Después de comernos unas galletitas. Pues el guía nos dijo que eran cuatro minutos más en su vida. Porque la única forma que comprueba o confirma que llegaron a la cima. Es colocando su nombre en el libro. ¡Wow! En este punto vamos todos de bajada. Y Gavito se quiso deslizar. El chico dijo que podíamos hacerlo. Pero a mí realmente me dio miedo. ¿Ya? Ok. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué cool! ¡Dios! Me da un poco de miedo de que pueda haber alguna piedra. Pero bueno, el guía nos dijo los lugares donde lo poníamos a hacer. Lo hicimos y fue súper cool. ¡Woo! ¡Woo! Ok. No lograron ver, pero nos deslizamos todos. Algunos dimos vuelta. Miren, fue un poco loco. Incluso me asusté porque hacía rato me había caído en una ladera. En donde pues había piedras. Y hay que tener cuidado porque te puedes lastimármela. Estiré un poquito en una pompa. Y bueno, disculpen que muchas veces en este video me ven oscuras. Pero es que alguien me tiene que alumbrar. O sea, tengo que ir cerca de alguien que me alumbre. En este punto, vean mi rímel. Se ha deshecho totalmente por tantas lágrimas que se generan aquí. Y la condensación pues de lo que tenemos en el cuello que nos tapa la nariz. Siempre que estemos realizando la actividad, pues no hay ningún problema. Está caliente, no está nada frío. El problema es cuando nos paramos y nos quedamos tipo cinco minutos ya quietos, empieza el frío. Nos recomendaron que apagásemos las luces y que camináramos a la luz de la luna. Realmente está súper alumbrado. Y es lo que os comento. Si tenemos buena iluminación y estamos en un camino de dura nieve, plano que va ahora, pues no hay problema de caminar. Y saben que es increíble? Que justo aquí donde está mi dedo está el cinturón de Orión. Que normalmente en nuestros países lo vemos arriba, arriba. Pudiésemos decir a las 12 horas. Pero no, acá lo vemos casi que en el horizonte. No sé si detallan las tres estrellitas que están justo aquí donde tengo el dedo. Ok, estoy un poco asustada porque mi cabello está totalmente congelado. Y esto está completamente tieso. Bueno, preguntándole al chico, ya vieron su respuesta. No pasa nada, solo no tratar de halarlo, dejar que se descongele y ya. Está un poco pegado con esta parte, fíjense, del protector. Como siempre y tal cual la vez pasada. Tengo la cara súper roja. La vez pasada me quemé toda la cara, incluyendo esta área. Y es que fíjense, si uno no quiera, uno llora. Entonces muy probablemente en los próximos días no use Rimmel. Porque, no sé, para qué usarlo. Miren cómo se pone. Además de que el producto pudiese irritarme un poco más esa área. Así que muy importante traer cremas hidratantes. Para que al menos no se rompan la cara. Y bueno, dejar que esto derrita. No me puedo quitar nada. Ya llegó nuestra comida. Aquí estamos compartiendo Gabo y yo una pizza. Una hamburguesita. Y con unos conocidos. Que, por cierto, había visto nuestro video. Pero fui yo la necia que me acerqué. Porque les escuché hablando castellano. Son peruanos. Trabajan aquí, viven aquí. Si quieren saber más de lo que hacen y cómo se vive la vida acá. Está en el video o va a ser en el video de Gabo. Aprovecho. Lamento que no pude mostrarles más de mi comida. O hablar acerca de la experiencia. Por eso yo lo vamos a hacer dentro de un ratito en el apartamento. Y es que realmente disfrutamos muchísimo de la compañía de unos amigos que conseguimos acá. Son peruanos, cocina y viven en Esválvara. Realmente su historia es bastante interesante. Y bueno, justamente ya nos despedimos. El chico nos va a guiar hacia donde debemos caminar. Igualmente tenemos acceso a internet. Y todo es posible gracias a la gente de Hola Fly. Sin ellos sería imposible estar comunicado en este paraje tan inhóspito, tan frío. Realmente es duro. Y justo ahorita les estoy haciendo este pedacito de clip porque miren lo que me consigo acá. Me estaba explicando nuestro amigo que este sitio se llena de perros en el verano. Es un parking de perros. Pueden creerlo. La temperatura ahora debe estar mucho más baja porque lo que hicimos fue caminar 5 minutos. Y ya todas las piezas se están congelando. Llegamos a nuestro hospedaje. En este caso no fue un hotel. Nos alquilaron un apartamento. Entiendo que las personas no están. Y decidieron alquilarlas. No siento las manos. Y bueno, un dato curioso antes de irme a dormir. Es que aunque no es una ley, pues todos aplican esto. Y es que todos los vehículos en Svalbard se encuentran abiertos y con la llave. ¿Para qué? Para en el caso de que aparezca un oso polar. Pues no hay excusa de matarlo. Sino simplemente tú corres. Entras a cualquier vehículo o a cualquier casa. Porque esto también aplica a las casas. Suelen dormir con la puerta abierta. Y bueno, no hay excusa. Así que realmente el peor riesgo es cuando estás fuera de Longyear Vine. Así que buen punto a considerar. Listo. Ya llegamos. Nos dan la bienvenida. Y nuestro siguiente dato curioso. Es que tienes que quitarte los zapatos en cualquier lugar de Svalbard. Muchos países nórdicos también. Países asiáticos muy común. Pero acá se da por el tema de la minería. Este sitio pues era o desde siempre fue un sitio minero. Actualmente pues su mayor ingreso proviene de los turistas. Pero esta costumbre se llevó siempre a cabo. Y pues nunca se olvidó. Así que es obligatorio que todos nos quitemos los zapatos. Antes de ingresar a los pedazos. Hoy es otro día. Nos paramos bien tempranito para aprovechar el día al máximo. Seguir hablando, recorriendo esta ciudad increíble. Y hacer otros tours. Pero bueno, ¿qué les puedo decir de ayer? Me daba un poquito miedo. Porque la verdad, al inicio pensábamos que la visita era solo a la bóveda global. Pero al verificar bien lo que contenía el tour, pues estaba esta subida en la montaña que habíamos recorrido la última vez. Y bueno, me daba un poquito de miedo porque la vez pasada me dio un asma bastante fuerte. Y esta vez no me ocurrió porque fui precavida y me llevé mis cosas. Es increíble como cada vez que venimos aprendo más cosas de cómo vestirme, cosas que hacer y cosas nuevas que comprar. Así que bueno, espero en este video poder estar hablando de todas ellas para poder ayudarles en el caso de que ustedes quieran venir. La experiencia de hacer trekking es maravillosa. A mí me encanta. Y no tiene que ser en el frío. En cualquier montaña, pues a mí me gusta hacerlo. Es un poco difícil en el sentido de que pues obviamente uno se cansa. Y uno siempre tiene que ir al ritmo de los demás. Pero realmente fue muy buena. Y la de bóveda, pues un lugar increíble, icónico, fantástico. Se ve más linda en esta época del año que cuando hace sol. Pero la verdad debo admitir que muy poco se ve. O sea, la visión es un poco más corta. Así que en ese caso hay que tener un poco también más de cuidado por causa de osos polares. Porque una vez que salimos de la zona principal, del pueblo principal de Longyearby, donde están las casas y comercios. Pues ya pues nos exponemos y tenemos que hacerlo siempre con un guía calificado. Ya que hay taxis y puedes llegarte en taxi, pero no debes estar solo, debes tener siempre un arma. Realmente es increíble estar acá explorando el lugar más remoto y fascinante del mundo. En donde los osos polares son tus vecinos. En este paraje único enfrentándonos a temperaturas extremas. Pero gracias a Hola Fly y su revolucionaria E-SIM, disfrutar de la maravilla de estar conectado. Incluso en este rincón del mundo es posible. Estoy ahora navegando con datos ilimitados en este asombroso arcipiélago. Y lo puedo hacer no solo aquí, sino en más de 100 países. Con opciones de entre 5 a 90 días, Hola Fly hace que la conectividad sea sencilla y asequible. Permitiéndote ahorrar no solo dinero, sino también tiempo. Con cero preocupaciones y disfrutando del Ártico con la confianza de estar siempre conectado. Para aquellos que también aman explorar, les cuento que llegar hasta aquí fue una odisea increíble. Desde escalas en Polonia y Suecia hasta llegar a Noruega. 4 aviones después y en cada paso del camino fue más fácil gracias a la cobertura europea de Hola Fly. Con un solo plan puedes disfrutar de internet en cada parada. Haciendo que tu viaje sea más económico y sin complicaciones. Haciendo solo una compra. Si vas a viajar y quieres estar conectado, usa mi código y obtén un descuento especial del 5%. Y disfruta de este beneficio cuantas veces quieras. Recuerda que debes de tener un teléfono compatible para disfrutar de la conectividad en más de 170 países. Estás preparado para explorar el mundo. Y sentada en este estacionamiento, porque sí hay carros, aunque pudiésemos decir que no con tanta nieve. Pero ya les estaré contando cuáles son los métodos de transporte en este lugar y cuánta carretera pudiesen tener. Estoy sentada en este tronquito congelado. Miren esto. Dios, hay nieve en todos lados. Esto está muy frío. Bueno, ¿cuál es el plan de hoy? Más frío aún, porque tenemos planeado hacer un safari en moto de nieve para buscar las muy famosas y codiciadas auroras boreales. De verdad estoy muy feliz. Nunca, 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 nunca las he visto. Y quiero ver algo así como esas fotografías que uno ve por allí, que todo el cielo está verde. O sea, no una que otra. Quiero realmente ver todo el cielo verde. Y bueno, como se dieron cuenta, pues este tour solo existe en esta época. Al contrario de la anterior, que era un safari para buscar osos polares. Aunque sí es posible verlos. Este tour no se basa en eso, sino es ir a una zona para intentar verlas. Ver, a ver si conseguimos todo ese cielo verde. Hablemos de cómo se forman las auroras boreales. Las auroras boreales son el resultado de la interacción entre partículas cargadas del viento solar, el campo magnético de la Tierra y los gases de la atmósfera terrestre. El color indica la capa de la atmósfera terrestre en la que se producen estas interacciones. Estos fenómenos ocurren en las regiones polares de la Tierra, llamadas auroras boreales en el norte y auroras astrales en el sur. También conocidas como luces del norte o luces del sur. Acá en el círculo polar ártico, este fenómeno ocurre desde finales de agosto hasta inicios de abril. Y su magnitud, o sea, que tan verde se vea, que es lo que yo trato de ver o lo que estoy buscando, va a depender en medida de la magnitud entrante del viento solar. Ahora, ¿cuál es el mejor país para ver las auroras? Pues dependiendo de donde te encuentres. Si estás en América, el mejor lugar es Alaska y Canadá, esos dos lugares. Ahora, si estás del lado de Europa, pues obviamente Noruega, Finlandia, Groenlandia, Suecia, incluso en Rusia. Hacemos una breve parada en este café, se llama Huskies. Aquí podemos verlo, el logo, y es porque, bueno, pueden calentarse un poco tomándose algo y además juegan con perritos. ¡Wow! El sitio está increíble y lo más lindo es quien nos recibe este lindo Husky preparado para este frío terrible. Por él está allí muy acurrucado. Tequila, ¿se llama? Sí, tequila, sí. Tequila. Bueno, estamos paseando este ratito con nuestros amigos peruanos que estuvimos conociendo el día de ayer y nos recomendaron mucho venir para acá. Esta loquita se llama tequila, como escucharon a Ana. Y bueno, tiene allí dos juguetes, un espacio para echarse y calefacción. La verdad, no sé qué pedirme, pero como no soy de café, seguro, seguro, un dulcito. Ya nos pedimos nuestros dulces, se pide en la caja. Y pues Gavito, se pide un chocolate caliente, a mí no se me antojó nada, pero recuerden que estamos en Noruega y el agua es gratuito. Así que yo voy a tomar un poquito de agua con mi postre. Bueno, ya aquí estamos probando la comidita y por todo lo que están viendo en la mesa, pagamos un total de 390 coronas. Bueno, ya se hizo la hora, vamos al hotel desde donde arranca el safari en moto de nieve para buscar esas auroras. Miren toda la ropa que tenemos acá. La que vamos a dejar, la que nos vamos a poner. Pues tenemos un overall inmenso, que es completo, tipo una braga. Nos dieron botas, nos dieron guantes completos. Esos van a estar encima de los nuestros, que son de dedito por dedito. Y bueno, vamos a tener que dejar bastantes cosas. No sé qué tanto puedo agravarles, porque con estos guantes, cuando son así, mittens, es muy complicado. Tendría que sacármelos. Así que vamos a ver. Realmente no sé qué va a pasar el día de hoy. Y bueno, esta vez, a diferencia de nuestro viaje pasado, nos dieron este par de lentes. Bueno, la primera parte fue completada. No fue nada fácil para esta mujer de Venezuela. Tengo aquí cascas, lentes y lentes. Los guantes gruesos, además los normales. Están aquí fallando en mi muñeca. Tengo como mil capas de ropa. Estoy sudando terriblemente. Pero bueno, aquí estamos. Estamos esperando instrucciones. Y queriendo salir rápido, porque está haciendo demasiado calor aquí dentro. Sí, estoy asándome aquí dentro. Bueno, tuvimos que firmar. Básicamente, pues es para explicarnos a dónde vamos, qué vamos a hacer. Y firmar un acuerdo de que si algo le pasa a las motos, tenemos que pagar en el subaspecto. Pues saber que ellos pueden quitar las motos en cualquier momento, si no hacemos caso. Y las cortamos bien. Y aquí, en este punto, todas las motitos estacionadas. Y el grupo esperando los días. Hicimos una primera parada para ver renos. Y es que se ve muy oscuro debido a la linterna, pero en persona se ve muy claro. Vean en el fondo la montaña. Lo ideal es no hacer ruido para no espantarnos, ya que están comiendo. Como vieron, algo muy común en este archipiélago es comer carne de reno. Así que aquí la gente tiene permiso para casarnos. Podemos conseguir la carne de reno en la mayoría de los restaurantes aquí en Esvaldo. Si eres visitante, quieres todo. Ok, ya vamos de vuelta a las motos. Nos dieron una breve explicación de los renos. Y bueno, algunos otros animales. Solo que lamentablemente la cámara, debido al frío, no está funcionando bien. Y no puedo dejarlo grabando todo el tiempo. Además es que muy poco se ve, ¿ok? Así que... Bueno, ya estamos todos montándonos. Bueno, continuamos la aventura. Vamos a encender esta nave. Bueno, ya estamos montados. Hay que aprovechar los momentos en que ustedes pueden verme los ojitos. Fíjense, tengo todo el equipamiento congelado. Para hacer estas grabaciones me tengo que quitar los guantes. No aguanto las manos, pero hay que aprovechar para que puedan ver que sí, estamos haciendo pues la experiencia. Muy poco se vio o se ve durante el paseo, así que hay que aprovechar. Y aquí estamos, un grupo bastante grande. Esta vez hay dos guías. Me encanta porque si algo pasa, el de atrás siempre va a estar resguardándote y se va a frenar contigo. Así que bueno, contenta. Ok, la primera aurora que estamos viendo es esa cosita vertical que están viendo en el cielo. Es como que si saliera humo de la montaña. Básicamente es eso. Sí, es una sola. Esperemos ver muchísimo porque de eso se trata este paseo. Pero bueno, vamos viendo. Lo que sí es que Gabo tiene todas las pestañas congeladas, así que cuidado. Bueno, aquí la guía nos está explicando que nos están preparando una bebida. Básicamente es chocolate caliente. Está echando el polvito. Uy, que lo botó ahorita. Está echando el polvito, luego viene el agua caliente. Y galletitas hechas en casa. Él está dejando ahí los envases con el polvito. Y aquí está pues el agua caliente que la chica está sirviendo. Así que bueno, vamos a esperar por nuestro chocolatito. Y calentarnos un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! Ahora cómo me quito esto de la cara. Realmente no quiero. Ha llegado el momento de regresar. Pues la comida siempre es indicativa en Svalbard de que ya llegamos a destino. Y que luego lo que sigue es el regreso. Y es lo que vamos a hacer. Pudimos ver una aurora boreal al menos. Debo decir que fue muy, muy pequeñita. Pero bueno, esperemos estar en los próximos días viendo alguna otra. Igual estoy satisfecha. Debo decirles o comentarles fue que ellas naturalmente se ven blancas. O por lo menos fue este el caso de esa llamarada que parecía salir de la montaña. Y que luego lo que ustedes ven por allí pues son fotos retocadas. Ya que no es que no son verdes. Sí son verdes pero no se aprecia tanto a nuestro ojo. O por lo menos fue esta el caso de esta. Así que bueno, al aumentarle un poquito la saturación a este color, al verde en la fotografía. Es cuando aparecen realmente las auroras. Así que bueno, es la realidad. Es algo que descubrí aquí. No lo sabía. Y bueno, espero les guste este dato curioso de las auroras. Todos preparados. Sí debo decirle que manejar moto de nieve es muy fácil. Los problemas realmente surgen en la salida y en la estacionada, cuenta el chico. Entonces para evitar costos adicionales le he dicho a Gabo que el regreso también lo haga él. Porque este es el punto en donde las personas que van con acompañantes, es decir, dos personas, es el momento de turnarse. Pero la verdad, prefiero que Gabo continúe. No quiero un accidente ni quiero perder dinero. Así que no me quiero arriesgar. Vean qué interesantes son ellas. Acá en las islas, en el archipiélago, muy poca carretera hay. Ya que la forma de movilizarse es con bote, con trineo o con moto de nieve. Así que un carro acá no va a servirles de mucho. Pienso que una mejor inversión son motos de nieve. Y gracias a ello, debo decirles que es más moto de nieve que fuente acá. Así que, ¿qué opinan de este otro dato curioso? Ya Gabo se quitó su ropa. Aquí le dicen overall. Miren qué bien preparada está esta gente. O sea, yo creo que ellos tienen ropa disponible como para que el grupo vaya a TNS. Poto de nieve porque no es culpa de ellos ni del que reserva. Y tienen pues muchas cosas. Miren la cantidad de botas. Gabo las voy a organizar por la talla. Y hablando de botas y de guantes que aquí se llaman mittens. Los que no tienen dedito, sino el que es entero, que es el que deben de traer. Y debajo uno que las caliente un poco más. Es que, por ejemplo, en zapatos yo soy 39 y me sentí cómoda con una bota 42. Ya que la 41 me quedaba muy justa y al ser muy justa se te enfrían los pies más rápidos. Y con los guantes fue igual. Yo era ese. Pero le dije a la chica, me voy a colocar unos guantes míos. Además me dijo, ah, entonces te doy unos M. Y fue genial porque para colocar fue mucho más sencillo. ¡Guau! Pero qué experiencia más cool. Debo decirle que fue fantástica. Realmente estuvo súper genial. La vez pasada mi actividad favorita también fue la de moto de nieve. Y aunque, bueno, no hemos terminado, debo decir. Pero es realmente increíble sentir cómo te estás helando. Y aunque es negativo por una parte, es increíble. En otra, yo me traje muchas cremas la vez pasada. Se me reventó toda la cara. Tenía todo esto roto. Y es que no quería que esto me pasara. Esta vez compramos, es como una bufanda, pero tiene un elástico aquí que te permite ajustarla acá. Para que solo se te vea la cara. Y es que después de pasar tanto frío, estoy realmente congelada. Pero no por eso no estuvo genial. Vimos una aurorita boreal por allí. Y bueno, la disfruté bastante. No puedo decir que no. Pero espero que en los próximos días podamos hacerlo. Si no, les adelanto que vamos a estar conociendo otro país después de este. En donde es muy común. Y la zona en la que vamos es muy común de ver las auroras. Así que no pierdo la esperanza. Si no es en Noruega, pues será en ese próximo país. Pero bueno, hablándolas del frío. Quiero compartir mi experiencia. Que aunque estamos a temperaturas muchísimo más bajas que la vez pasada. Pues me siento básicamente igual. No considero que estoy peor. Ya que compré una chaqueta mucho más fuerte. Si se fijan, esta dice menos 20 grados. Así que es muy importante comprar ropa adecuada. Accesorios adecuados. Fíjense que esta vez traemos guantes gruesos. No como la vez pasada. Y además, yo creo que el secreto. Además de todo eso, son estos parches químicos. Que les quiero mostrar. Porque es realmente útil. Pueden llegar a calentarse hasta 50 grados. Incluso yo siento un poquito la mano quemada. No sé si es por esto. O por el frío. Porque bueno, como les dijo. Necesito los deditos. Para poder activar la cámara. Para ver el celular. Para absolutamente todo. Necesito mis dedos. Y sin importar si es un guante de estos que tienen lo del táctil. No funciona. No sirve. La verdad es que no. Y bueno, es mi caso como creadora de contenido. Si ustedes vienen. No van a necesitar sacar las manos. Y la van a pasar un poco mejor que yo. Pero igual le comparto. Estos parches existen así. Para los bolsillos. Para estarlos tocando. Cada tanto. Uno para el pie. Que se pega. Es una calcomanía que va justo en los deditos. Y un parche grande que te puedes colocar en el estómago. Ojo. Ninguno de ellos pueden estar en contacto directo con la piel. Es un químico que se activa y te puede quemar. Así que es solamente para colocar entre capas. Por ejemplo. Yo ahorita esta vez. Estoy más protegida que la anterior. Tengo cinco capas arriba. Y la última es la chaqueta. Impermeable. Aislante. De menos 20. O sea, imagínense. Yo estoy maravillosamente bien. Más bien todas las personas me dicen. Tienes que cerrarte la chaqueta. Pero realmente no tengo frío en mi cuerpo. Donde veo la dificultad es en las manos y en los pies. Siempre que estemos enterrando el pie en la nieve. Se va a poner frío. Yo ahora no tengo frío. Porque tengo el parche. Y estoy caminando sobre la nieve. Pero si entierran los pies. Como fue el caso del primer tour. Sí les va a dar frío. Sí van a sentir los pies dormidos. Así que allí el parche es fantástico. Dependiendo el parche que sea. Se activa 10 minutos o 20 minutos antes de que salga. Solo tienes que sacarlo del paquete. Y empieza a calentarse. Realmente no entiendo bien cómo funciona. Pero es maravilloso. Y el del estómago dura 20. Para calentarse. En la duración de este y el del estómago. Es de 10 horas. Fíjense. Es bastante. Y el de los pies es un poquito menos. Creo que son 5 horas. Pero bueno. Realmente uno no está haciendo la actividad. Por más de 5 horas. Entonces lo ideal es colocártelo justo antes de realizar esta actividad. Así que bueno. Es mi sugerencia. Si va en un lugar muy frío. Que estos parches son la vida. Así que bueno. Debo admitir que. Aunque estuvo super cool la experiencia. Muy poco se pudo ver. Se logran ver las montañas. Solamente porque están totalmente nevadas. Blanquitas. Como es el caso de esta que tenemos aquí atrás. Véan. Se ve solamente un poquitito. Y es solamente por esa razón. Así que bueno. Si me preguntan. Me hubiese gustado hacer más el tour de día. Pero aquí la cosa es ver las auroras. Así que bueno. Entretanto. Y mientras se hace la hora para nuestro siguiente tour. Que es la visita a una mina de carbón. En desuso. Vamos a ver qué tal es el supermercado. Este es el supermercado. Se llama Svalbard Boutiquen. A ver qué se puede conseguir allá adentro. Qué cosas extrañas hay. Y bueno. Vamos. Vamos entretanto. Se hace la hora entonces. Pero no puedo entrar. Sin antes mostrarle esta belleza de perro. Que está aquí llorando. Porque hay otro perrito por ahí. O será que extraña a su dueño. No lo sé. Pero es un bello. Entremos al super entonces. El supermercado abre todos los días. Y un gran dato curioso es que no puedes ingresar armas al lugar. Algo que erróneamente pensé que esto iba a ser pequeño. Pero la verdad es que no. Es enorme. Está tan frío afuera que saliese mejor dejar toda esta comida a la intemperie. Pero la verdad es que hay neveras con comida tipo pizza congelada, carne, venden pan. Papas fritas, vegetales. Ya he visto bastantes cosas. Debo decir que en uno de los viajes, en uno de los tours, pues nuestra agua se congeló solamente al estar al ladito de mi bolso. Pescadito seco para comer tipo snack. No es para hacer ninguna preparación ni nada. Simplemente para picar como haríamos nosotros con unas cotufas. O simplemente frutos secos. Aquí es con pescadito. Y si no, miren el color. Aquí en esta parte tienen pescados y frutos del mar. Y si no, miren qué fresco. Ahí pienso que este es el mejor lugar para probarlo. Miren qué fresco está acá este atún. Y a la derecha tenemos una langosta ya cocinada. Salsa de chile picante de la marca Heinz. Nunca, nunca lo había visto. Miren, estamos en la zona de galletas. Y vean el nombre de esta marca. Se llama Freya. Freya es una diosa de la mitología nórdica. Y pues, bueno, es el nombre de una empresa de dulces. Bueno, ya salimos de el supermercado. Y debemos decir que tuvimos una experiencia un poco incómoda allá adentro. Pero bueno, de eso se enterará en el video de Gabo que está haciendo un video de Así es la Vida. Y pues, justamente queda perfecto para ese video. Porque conocemos a la gente de aquí. Cómo es, cómo es su actitud, cómo es su cultura y sus formas. Yo creo que esto está al revés. Pero bueno, justamente al lado del supermercado se encuentran los centros culturales. Vamos a bajar aquí nuestros zapatos. Aquí se pueden comprar pantufla y miren todo lo que pueden hacer aquí. Pueden tomarse un café, pueden comprar cosas, pueden entrar al cine. Hay exhibiciones y hay una recepción para cualquier budilla. Ya estamos dentro de la tienda y de la recepción en donde te venden comida y las entradas. Solo para que tengan una idea. Pues, al que vive acá no va a estar haciendo viajes en trineo o viajes en moto de nieve todo el tiempo. Es la verdad. Seamos honestos. Así que para esa gente tenemos un cine. El cine está en 125 coronas. Y en este momento estamos en la parte de la tienda en donde puedes comprar souvenirs. Y bueno, saben también que hay una exhibición que se lo estuve diciendo abajo. Y hay diferentes precios. Están en 85 para adultos. Es gratuito para los niños menores de 12. Entre 12 y 16 solo pagan 30 coronas. Y estudiantes pagan 60 coronas para entrar a la exhibición. Atención, el cine es 125. No importa la edad. Así quedó nuestra mesa. Nos vamos. Y miren lo que les digo. Aquí está el Nordover. Donde está el cine. Y aquí está el súper. Hemos llegado a nuestro tercer tour. Estamos en la mina número 3. Y es que vamos a ver cómo va a ser la continuación. Después de una breve explicación entramos a la mina. A una parte de la mina. Wow. Huele muchísimo Perú. Muchísimo cargón. Qué fuerte. Ok. Vamos a estar caminando por aquí. Bueno, gateando en este caso. Bueno, en este punto ya que nos tenemos que vestir. Nos pusimos con una braga. Nosotros dejamos toda nuestra ropa dentro. Podríamos quitarnosla. Pero realmente las temperaturas van a estar bastante bajas. Así que en este caso el traje más grande que el que usamos en nuestro segundo paseo. Miren acá, parece el propio minero. Cascos obligatorios, sin casco no podemos entrar. Todos tienen linterna. Así que veamos. Me tuve que quitarme sombreras. Y ponerme esto a ver qué tal. Se aprieta atrás como un casco de bici. Listo. Darle una vuelta. Y listo. No se cae. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Bueno, estuve explicando un poco acerca del significado de los cascos. El verde, pues estás llegando, comenzando. Luego sigue el amarillo cuando tienes un poco más de experiencia y haces muchas preguntas. Luego sigue el rojo que es para los equipos de rescate. Y el blanco para los ingenieros, el gerente, entre otros. Y allí ven todos los cascos. La buena cosa aquí es que no hay viento. Miren acá. ¿Cómo está el tren? Que pudimos ver en la maqueta hace rato. Este era el encargado de sacar todo el carbón. Una vez, pues, dinamitaban. Y los diferentes equipos venían. Es importante mencionar que las minas trabajaban 24 horas. Así que existían tres turnos. De los cuales cada uno tenía su trabajo. No todos hacían de todo. Y bueno, el último equipo, el último grupo que entraba. Es el que, pues, representaba los que tenían el mayor peligro. En este momento estamos tratando de levantar los conocidos jacks. Estos jacks eran, pues, los encargados de hacer que el piso estuviese un poco más seguro. El problema era el peso. Solo dos personas han muerto a causa del uso de los jacks. No entendí muy bien la traducción. No sé si fue colocándolos o por una mala colocación. Pero voy a decir que todos intentamos agarrarle el peso. Y realmente son muy duras las condiciones de estamina. La más pequeña pesaba 17, pero la más segura pesaba 42. Entonces, y aquí tenemos el peor lugar para trabajar. Porque tu trabajo era estar ahí, con esos dos puestos. Y luego tenías que bajar la producción y limpiar los coches. Es el peor, porque aquí estás fuera de la montaña. Tu vida no está en peligro. Peor salario para ti. Y es el peor. Comentarles que el precio de la tonelada de carbón estaba alrededor de los 40 dólares. Y después que inició la guerra en Ucrania, la invasión en Ucrania por parte de Rusia, la tonelada subió a más o menos unos 400 dólares. Hoy está estabilizada, como en el que hay en Rusia o menos 5. Comentarles algo que me pareció súper curioso. Acá trabajaban 50 mineros y solo estuvieron trabajando 3 chicas. 2 de limpieza y 1 minera. Supongo que solo van a ver una luz y es mi linterna. Ya vamos a empezar a entrar. Estaba encendiendo mi linterna y creo que no encendió. ¡Wow! Qué frío. Dios de mi vida. Nos dijeron que la temperatura iba a estar muy baja. Él también lleva un aparato en un oxímetro. Y si los valores de oxígeno caen por debajo de los... Creo que dijo 18. 18. Yo te digo 18. Tenemos que regresar. Así que ya estamos andando. Estamos ya dentro de la mía. Y logramos ver todo, absolutamente todas las paredes. Están todas, no puedo decir apuntaladas, pero están como protegidas con un acero y una malla. A esta altura esto tendrá unos 2 metros o un poco más. A tener cuidado en el camino. Y aquí pues están las vías del tren. Ese tren llevaba, el que vieron hace rato, unas 10 cajas. Así que, bueno, dependiendo del trabajo ganabas más o menos. Uno de los peores trabajos era tener que descargar, pues, ese carbón. Porque era un trabajo peligroso y era muy mal pagado. Miren esta capa de carbón. Primera vez que vemos algo así, realmente es increíble. Y si se fijan en esta parte amarilla es azufre. Lo que hace el carbón de Svalbard tan valioso para todas estas compañías alemanas, BMW, Audi, Mercedes, es que en Svalbard se encuentra el carbón más puro del mundo. Y hay cierta relación con el azufre, con este color amarillo que vemos en todos lados. Y es que mientras más puro es el carbón, menos azufre contiene. Continuando hablando un poco acerca de cómo da la vida acá de los mineros. Es bueno comentarles que aunque trabajar en una mina de carbón representa algún tipo de enfermedades por causa del trabajo. En este caso, en los pulmones, diferentes enfermedades. Se dice que mientras más puro está el carbón, que es el caso del carbón de Svalbard, menos problema en los pulmones. Y vas a tener ya que el carbón no se pegaba al pulmón. Ahora, saber realmente estos porcentajes para aquella época es un poco difícil, pero es la información que se tiene. Entre otras enfermedades, por supuesto, estos hombres bebían muchísimo alcohol. No sé si por el trabajo o por el lugar, porque después me han dicho que las personas de Svalbard de hoy día consumen muchísimo alcohol. Así que yo creo que tiene que ver un poco con la temperatura, con las ganas que tienen de calentarse. Así que era algo que hacían mucho y por eso también podían sufrir de problemas hepáticos. La gripe española, como también les estuvo comentando. Así que muchísimas cosas podían suceder aquí y un poquito de la historia. Lo bueno es que a pesar de todas estas enfermedades, esta gente ganaba muy bien. Ya que entre su sueldo incluía pues el hospedaje y la comida. Así que al cabo de un mes podían tener su sueldo entero si así ellos lo querían. Bueno, ya ha comenzado el momento de entrar como tal al lugar de trabajo de los mineros. Fíjense, vamos a utilizar esta escalera de madera para comenzar a subir. Nos dejaron esta área solamente a Gago y a mí, ya él va por allí, arrastrándose. Y de este lado van las otras personas con las que estamos haciendo el tour. En cierto punto pues se nos advierte de detenernos. Fueron aproximadamente 10 metros que podemos arrastrarnos. Por foto se ve fácil, pero realmente no lo es. Cada vez que levanto mi cabeza, cada vez que trato y levanto la cabeza me golpeo. Es bueno tener los cascos, pero sí debo decir que no es nada, nada fácil. Qué increíble poder ver todas estas cosas, estas piezas que no se han traído para el turista, sino por el contrario que se mantienen acá porque fueron utilizadas por estos mismos mineros. Podemos gatear sin levantar la cabeza como les comentaba y también podemos arrastrarnos. Pero no es lo mejor ya que huelen muy, muy fuertes y es una mezcla entre carbón y azufre. Ok, en este punto pues ya no hay más adelante hacia donde recorrer. Así que empezamos nuestro regreso. Wow. Ya entiendo por qué los mineros salían siempre negritos de su trabajo. Los primeros que se me vienen a la mente son los mineros chilenos, del cual se hizo una película, que quedaron enterrados y también de una reciente serie que vimos que fue acerca de Chernobyl y cómo pues los mineros fueron de gran ayuda para hacer la limpieza de todo este material. Aún sabiendo que no iban a sobrevivir. Así que es un trabajo que actualmente no valoramos y seguramente en el pasado tampoco, pero que no era muy útil a la humanidad y que pues estas personas prestaban un servicio de verdad increíble. Después de hablar un poco de la comida que hemos probado con el guía, pues vamos esta vez de subida, ya en este momento saliendo a la superficie. Y hablamos un poquito más afuera. Miren lo que podemos encontrar dentro pues de la mina. Un archivo del mundo, pudiésemos decir aquí se protege la memoria del mundo. Han colaborado muchas naciones que mantienen este sitio y se dice que aquí dentro está la receta de las hamburguesas de McDonald's. No solo cosas como esa, solo esa me pareció muy interesante, sino muchísimas otras cosas que pudiesen ser importantes en el caso de pues una catástrofe. Así que este sitio se ha inspirado de la bóveda mundial de semillas. Miren, todo lo que están viendo acá detrás de mí, nuevamente vemos el azufre en color amarillo. Vemos, déjenme limpiar acá, que está todo lleno un poco de carbón. Arriba podemos ver un carbón, fíjense. Y aquí, si ven, en forma de olas en color gris, en color gris y blanco, vemos una especie de ondas. Pues se dice que esta formación es debido al choque de Groenlandia con las islas Svalbard. Muy pocas personas pueden decir que llegaron a este sitio, otra puerta a la que no podemos entrar. Esta fue la primera bóveda de semillas de Svalbard y la que inspiró a la bóveda global, de la que pues les tengo preparado también un video específico. Fue inaugurada en el año 1984, específicamente el 10 de noviembre. No sé si pueden leer acá, pero el proyecto realmente comenzó en el año 86. Aquí pues guardan muchísimas semillas y cada cinco años abren esta puerta, sacan las semillas y las analizan. Muchas pues no sirven, pero otras sí. Así que pues siguen manteniendo esta tradición. No sé exactamente si es por la temperatura o debido a esto que pues construyeron la bóveda global de semillas para mejorar como el método, pero este sitio está súper interesante. Fue la primera. Y como no podíamos dejar pasar, pues nos tenemos que llevar un souvenir. Y qué mejor souvenir que el mejor carbón del mundo. Lo importante a tomar en consideración es que estamos tomando lo que está allí suelto. De ninguna manera podemos tocar el que está acá, porque si seguimos comiéndonos, como era lo que era realmente el trabajo de los mineros, podemos hacer o debilitar el techo. Fíjense que él está protegido, pero de igual manera aquella parte pues no. Y si todos los turistas vienen y comen, esta parte pudiese colapsar. Así que siempre teniendo precaución, aquí nos llevamos nuestro magnífico souvenir. Miren el mapa. Una vez que salimos, vemos el mapa de la mina 3. Solo llegamos hasta aquí, hasta la zona H3. ¡Soy! Pero miren todo este lugar. Se puede llegar o se puede llegar en tren en toda esta área. Así que está realmente increíble. Ojalá que un día pueda abrirse un poco más profundo y poder regresar y grabarlo para ustedes. Llegamos a un lugar en donde vamos a cenar el día de hoy. Así que vamos para adentro. El lugar no se nos hace desconocido porque en esta visita casi todos los paseos arrancan desde acá. Pero sí puedo hablar de algo negativo. Es que en el paseo anterior nos van a buscar siempre en el hotel y esta vez no porque estamos en Airbnb. Así que esa es la gran diferencia. Pero lo que sí puedo decir es que nos hacen venir a este, que es justamente uno de los más alejados. Cuando tenemos justo al Radisson a dos, tres cuadras. Que siempre vamos a pie. Pero entonces, bueno, por tener que unir a este, porque es el que ellos piden, tenemos que pagar taxi a diario. Y un taxi por recorrer muy muy poco te cobra mínimo 12 dólares. Los gastos adicionales que genera ahorrar por un lado, gastas por el otro. Llegamos temprano, pero ya nos dijeron se va a llegar un poco luego. Porque aunque se ve de noche, recuerden que aquí de noche siempre, venimos a comer un poco temprano. Pero uno de los lugares más populares para venir a comer y hospedarse. Lo que sí voy a decirles es que es el más costoso de todo Spalbar. Bueno, Gabriel, yo había empezado aquí a comer y yo... Pero espérate, déjame grabar. Yo se pido un sándwich de no sé qué, pero básicamente tiene carne. Un sándwich de carne, básicamente. Sí, exacto. Y el mío es un sándwich vegano, pero miren qué diferencia. Qué tremendo sándwich, bien elaboradito. El momento de la comida se detiene porque pues nos dijeron que se podían ver las auroras. Y salimos corriendo, efectivamente. A los ojos se ven un poco blancas. Aunque voy a decir que una sí la logro ver con mis ojos un poco verdes. Pero es justamente cuando activas la cámara que logras verlas en su color real. Vamos a intentar tomar unas fotos. Mejorarle allí el color, como estaba hablando con ustedes. Y se los publicamos en nuestras cuentas de Instagram. En nuestro tercer día en Svalbard, debo decirle que después de esa comelona de anoche, pues, y esas auroras boreales divinas, que realmente me doy por satisfechas con lo que pude ver el día de ayer mientras cenábamos. Pues, bueno, comentarle un poquito de lo que fue nuestro segundo tour del día de ayer acerca, pues, de esa visita a la mina. Debo decir que me encantó el de la moto de nieve. Amo el trekking. Pero yo creo que mi favorito, por ser diferente y por nunca haberlo hecho en este paseo, o sea, en esta oportunidad de estas tres actividades que hemos hecho, yo creo que mi favorito fue el de la mina. Ya que nunca había ido a una mina de carbón. Pudimos escuchar un poco de la historia del sitio, cómo se extraía el carbón y muchas otras curiosidades que hay dentro de esta magnífica mina número 3 en desuso. Así que, bueno, esos son mis comentarios de este tour. Nos paramos bien tempranito para recibir la mala noticia de que hoy fue cancelado nuestro tour. Íbamos a ir a una cueva de hielo en un vehículo diferente, pero lamentablemente fue cancelado bastante chimbo, debo decir. Y yo inmediatamente tuve que cancelar mi taxi porque, pues, esta vez estuvimos trabajando con otras empresas que hacen turismo acá. Y son un poco diferentes a la anterior. Tenemos que llegarnos a los lugares, así que, bueno, todo se hace por taxi. Pero es bastante raro porque no es que los taxis pasan y tú sacas la mano como en todos lados. No, realmente no hay mucho movimiento en la calle, vean. Es temprano y los carros pasan eventualmente. Así que, pues, aquí tienes que tener el contacto de un taxi. Bueno, en la descripción de este video van a estar teniendo los taxis por si necesitan. Tienen un número de teléfono como para que les contactes, pero si no tienes para llamar, como fue mi caso, ellos no trabajan con WhatsApp. Espero que se modernicen en ese sentido porque, aunque en Noruega no utilizan WhatsApp, realmente aquí vienen personas de toda parte del mundo. Y en América es muy común el WhatsApp y ahora en Europa se está empezando a implementar, por lo menos en el sur. Así que, pues, para la facilidad de ellos y para todos nosotros creo que esa sería la mejor manera. Pero cuando les expliqué que no tenía para llamar, me dijeron, bueno, envíame un mail y nosotros respondemos inmediatamente. Entonces, bueno, apenas me cancelaron a mí mi tour, lastimosamente, tuve que cancelar el taxi. Pero bueno, hay otro dato que puede serles interesante o útil en su visita a Svalbard si algún momento vienen. Mientras estaba caminando por la ciudad, siempre me meto por un lugar diferente, aunque a ustedes les parezca que estoy siempre en el mismo sitio. Aquí atrás tenemos un restaurante que visitamos la vez pasada, se llama Croa, no, mentira, Croa, con K. Y me acuerdo que fue bastante gracioso. Yo creo que esa vez no comí, creo, no recuerdo, Gabo se comió una hamburguesa. Pero es bastante gracioso o extraño porque parece como un bar, no sé si es un bar, pero Gabo comió, se comió una hamburguesa. Pero lo raro es que hay animales disecados. Y es un poco creepy, pero el lugar es bastante bonito. Apenas a nuestros conocidos peruanos les comenté, sin saber el nombre, le dije, hay unos animales disecados. Y yo me dijeron, fuiste a Croa. Y bueno, efectivamente estoy pasando ahorita, casualmente no lo estaba buscando. Y sí, recuerdo que era este sitio y ya les voy a mostrar por qué. Además de que la entrada es bien particular y no es común de las daca de Svalbard. Fíjense, tienen como un pequeñito puente allí a un señor tieso que se quedó ahí congelado. Con esta sensación térmica de menos 30 y tal. Así que, bueno, lo recordé inmediatamente. Ahora, aprovechando el día, ¿qué tal si hablamos de las curiosidades de Svalbard? La primera curiosidad que los va a dejar con la boca abierta es que está prohibido nacer en Svalbard. Y es que, como ya saben, pues este archipiélago es parte de Noruega. Pero lamentablemente los hospitales no están preparados para atender partos. Y muchas veces algunas emergencias. Incluso han llegado a pasar aquí algunos eventos. Y el helicóptero llega inmediatamente para llevar a las personas a Tromso. Que es el lugar preparado más cercano para esto. Incluso las embarazadas tienen que ir a Tromso a Daraluz. O bueno, a cualquier otro lugar de su preferencia. Pero normalmente lo hacen en Tromso. Y es debido a esto. A que sí tienen un hospital, pero no está preparado para recibir nacimientos. Así que está prohibido nacer en Svalbard. No hay personas autóctonas de acá. El siguiente dato es que literalmente no puedes morir en Svalbard. Y no es porque no lo puedes hacer. Porque claro, te puede dar una cosa y quedar allí con la pata estirada en la calle. Pero el detalle es que está prohibido enterrar cuerpos acá. Y es que había un cementerio. Pero para el año 1950 se dejó de sepultar personas allí. Ya que se dieron cuenta que los cuerpos no se descomponían por causa del permafrost. Que es esta capa que nunca se descongela. O que básicamente se mantiene congelada todo el tiempo. Hacía que los cuerpos se mantuvieran intactos. Incluyendo así sus microorganismos. Así que si una persona moría de alguna enfermedad infecciosa o contagiosa. Esto suponía un peligro para la población. Entonces por eso está prohibido. Si una persona está enferma o muere en este caso. Debe ser incinerada o su cuerpo debe ser llevado a continente. Y bueno, como ya les he comentado en este video. Es obligatorio que las personas que salen de las inmediaciones de Longyearbyen. Nearbyen carguen o porten un árbol. Todas las personas que quieran hacer de guía. No es así como soplar y hacer botella. Como decimos en Venezuela. Tienes que hacer un estudio para ello. Y para eso está la universidad. Está enfocada bastante en el turismo. Y aunque este lugar anteriormente se creó por la mina. Gracias a la bóveda mundial de semillas de Svalbard. Ahora es un sitio turístico y vive básicamente del turismo. Así que estudian las personas acá. Incluso los niños desde muy cortada tienen que aprender a usar un arma. Porque está prohibido salir de las inmediaciones sin tu arma. Ellos te indican a partir de qué punto es que debes de hacerlo. Con el muy famoso triángulo rojo. Y adentro pues la figura del oso polar. Viven aproximadamente 2.400 personas en este sitio. De 50 nacionalidades distintas. Como se dan cuenta la población es diversa. Y está compuesta por personas que se trasladan muchas veces temporalmente. En industrias como la investigación científica. La minería o el turismo. También debido mucho pues a este tema. Y a lo que causa pues de depresión. Muchas personas solo vienen a trabajar en la época que hace sol. Hacen un buen dinero. Ya que el pago aquí es bastante bueno. Y ya les voy a explicar acá un dato que seguramente les va a causar mucho impacto. Y les va a interesar a muchos aquellos que quieran emigrar. Y es que no existe ningún tipo de visado para entrar acá. Ojo sí a Noruega. Pero no para acá. Para acá puede venir a quedarse cualquier persona. Siempre que tenga trabajo. Normalmente los trabajos están asociados a que ellos mismos te consiguen la vivienda. Obviamente tú la pagas. Pero ellos se encargan de conseguirla por ti. Ya que está prohibido no tener trabajo y vivir en la calle. Porque básicamente morirías en tan solo un día de quedarte a la intemperie. Así que bueno lo importante es que tengas un trabajo. Una promesa de trabajo. Vienes y te quedas sin importar la nacionalidad. Y bueno así es Svalbard. Como se dieron cuenta bastantes personas en este pequeñito pueblo. Pero otro dato curioso que se deriva a esta cantidad que les acabo de decir. Es que hay más osos y motos de nieve que personas en este archipiélago. Obviamente el idioma oficial es el noruego. Pero de los más comunes el inglés. Y también es muy común el ruso debido al asentamiento. Normalmente los rusos y los ucranianos vivían juntos en estas comunidades que no son las de Longyearbyen. Existen comunidades de investigación un poco más al norte. Y pues debido a la invasión de Rusia en Ucrania. Pues los ucranianos que aquí hacían vida junto con ellos. Pues han buscado de acercarse. De venirse a la capital. Otro dato que quiero compartir con ustedes. Que seguramente no sabían. Pero que a la vez con otro me da mucha tristeza. Es que en Svalbard existen más de 2.000 glaciares. De los cuales estos pueden tener de entre 3.000 a 4.000 años de antigüedad. Lastimosamente Svalbard es el lugar en el mundo que se calienta con mayor rapidez. Y es que si por arte de magia hoy dejásemos de hacer emisiones. Pues automáticamente la tierra se seguiría calentando unos próximos 20 años. Lamentablemente algunos investigadores aseguran que para el año 2035. Haya desaparecido en su totalidad la capa de hielo marino presente en este archipiélago. Cuando aterrizas en Longyearbyen. Pues estás llegando al punto más al norte. En el que puedes llegar con una aerolínea nacional regular. Paramos la transmisión de las curiosidades de Svalbard. Porque acabo de ver una bicicleta enterrada en la nieve. La dejan ahí dos días más y la persona no se va a acordar ni dónde está. Como les comentaba al inicio de este video. Este archipiélago tiene tres grandes islas en donde existen asentamientos. Pero al fin y al cabo son islas. Para comunicarse con estas diferentes localidades y poblaciones. Pues no podemos llegar en carreteras ya que es muy limitada. Así que acá lo mejor que puedes hacer es comprar una moto de nieve. Para trasladarte de asentamiento en asentamiento. Si vas a pasar de una isla a otra pues el mejor uso es un bote, helicóptero o avión. Dependiendo el caso o la isla a la que vayas. Y la verdad es que el uso de trineos acá es también bastante común. Svalbard es el hogar de unos 10.000 renos. Que bueno es una subespecie. Son el tipo de reno más pequeños de la tierra. Tienen las patas más cortas que cualquier otro reno. Sé que lo estuvimos viendo muy de lejos en el paseo en moto de nieve. Pero es que no nos podemos acercar. Pero es bastante pequeñito. Tiene las patitas bastante peludas y cortitas. Pero lamentablemente debido pues a esta temperatura tan difícil. A ellos les cuesta mucho comer. Y muchas veces comen piedras. Sí, mastican piedras. Y esto hace pues que se queden sin dientitos con el tiempo. Y mueran de inanición. Así que es un dato curioso. Porque es un animal increíble que existe acá. Pero pues tiene esta particularidad. Hacen este tipo de cosas. Por eso son tan cuidados. Y por eso los guías nos instan a dejarlos tranquilos. A hacer las fotos de lejos. Y aunque ellos no nos tienen miedo. Porque vale acotar que la verdad es que no. El acercarte los va a molestar. Y si ellos casualmente están en un lugar donde consiguieron alimento. Y tú sin querer los espantas. Pues es la oportunidad que tenían de comer. Y de sobrevivir este duro invierno. Miren aquí como aparecen unas pisadas que en algún momento fue así. Nieve medio blanda. Y ya se hizo hielo. Esto ocurre cuando pues en la nieve se derrite un poco. Y luego se hace hielo. También el hecho de cuando hace muchísima brisa. Por ejemplo, no cuando está así. Sino cuando está así un poco suelta. Acá está pisada por los vehículos y la gente. Pero cuando está la nieve recién caída y hace mucha brisa. Aparece una capa. Una capa un poco lisa que te puede hacer caer. O que está quebradiza. Esto lo estuvimos viendo en nuestro primer tour. Que aunque pues no pude hablar mucho por temas de temperatura. Comentarles que cuando estábamos justo en esa parte. Que es normalmente donde pegaba el aire directamente. Pues uno pisaba. Y esa capa se quebraba. Y todo eso parecía vidrio. Y empezaba a correr ladera abajo. Y sonaban como millones de vidrios. Uno chocando al ladito del otro. La verdad es que para los oídos se sentía bastante bien realmente. Era como música para mis oídos. Pero bueno, es una de las diferentes formas de hielo que pueden ver en estas islas. Unos minutos después, Gabriel haciendo la acción del día. Tratando de sacar la bici. Me da curiosidad saber cómo van a destapar esta alcantarilla en el caso de necesitar. En este momento hemos llegado a uno de los íconos de las islas. Y es el rey del lugar, el oso polar. Este es el icónico símbolo que te pueden vender para que se lo pegues al morral como pin, como imán. Todos los souvenirs en Svalbard van a ser de este. Yo tengo el mío en forma de llavero y en forma de imán. También aparte compré un osito de madera la última vez. Vamos a ver qué otro oso consigo porque me quiero llevar otro oso. Pero siempre dejamos todo para último momento. Esta imagen, este anuncio, quiere decir que a partir de este lugar tienes que, si vas a andar a pie, ir armado. Sí, porque sí. Si vas ya a tu criterio, pues vas a correr peligro. Porque normalmente la población naturalmente es pantaloso debido al ruido, a las luces. Pero ya a partir de este punto no es seguro. Y esta es la indicación que te lo dice. Y paseando un poco llegamos a la zona en donde llegan los cruceros. Y es que sí, hacen cruceros en el Ártico. Normalmente lo hacen en la época cálida, en lo que es el verano. Así que este pueblito se llena de 5.000 personas en un solo día. Así que está bastante interesante dependiendo. A veces hay autobuses que llevan la gente al pueblo. Si no, pues caminan un poco. Está frío, sí. Pero esa es la idea de un crucero en el Ártico. Ya tenemos el del Caribe, existe este y está bastante interesante. Si vemos el mar, pues porque esto es un fiordo, está totalmente congelado. Y les tengo una sorpresa de este lado. Vamos para allá para que lo vean. Este sitio se llama Spal Bath. Haciendo referencia pues a su nombre, el nombre del lugar, Spal Bath. Y es que simplemente es eso, es un sauna. Pero la idea de esto es que luego que salgas del sauna te lances en estas aguas frías, congeladas. Y lo estuvimos viendo cuando era el día perpetuo. Si quieren, pues les coloco aquí un clip para que lo puedan ver. Y está increíble, es algo que me encantaría hacer. Y pues fíjense acá. Me encantaría mucho hacerlo como les digo, pero lamentablemente está cerrado. Entiendo que si se planifica un grupo de personas pueden abrirlo. Pero igual ya el chiste de esto, que era lanzarse al agua, pues no existe. Así que pues descartado utilizar el Spal Bath. Tal vez en una próxima avenida. Carousel, 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 you got me going, spinning, time and time again. Carousel, carousel, you got me falling, tripping, calling, do it again. Higher above, we can reach the moon and start. Carousel, 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 you got me falling, tripping, calling, do it again. Hey, estamos manejando a tour. Wow, yo loco. Ay, llorando por el parte. Qué cool, ¿qué tal? Es verdad lo que dice Fabricio, es mejor manejar que irte con piloto. Ah, sí. Me gustó muchísimo, buenísimo, nunca lo había hecho. Los dos tours que he hecho anteriormente. La primera es no tenía la licencia, la había dejado en el hotel y la segunda es la traje. Pero me dio mucho miedo. La guía pues te explica muchas cosas. Y luego te empiezan a decir que si partes el plástico, que si hagas caso, que si no sé qué. Entonces me dio mucho miedo y le dije a Gabriel, no, usted maneja, usted estaciona, usted sale. Y yo no hago nada de eso. Miren, salimos un poquito del pueblo a las afueras para ver a estos perritos. Son huskies o perritos del Ártico. Están allí afuera, al ladito de sus camitas. Y es que estos perritos son perritos de trabajo. Perros que alan trineos. Que son entrenados desde muy pequeñitos y que están, bueno, preparados para estas temperaturas. Y pues esta es su casita, este es su hogar. Y aquí lo que podemos ver son perritos privados, como acá se les conoce. Son básicamente mascotas. Es como que si ustedes tengan un perrito, no lo pueden tener en su casa. Porque pues casi nadie vive en casa solitas. Casi todo el mundo está como en viviendas en donde hay muchas puertas. Y pues no está permitido. Si uno no entra con zapatitos, pues menos van a entrar perritos. Así que tu mascota debe quedarse aquí, en las llamadas perreras, para que otros lo cuiden. Eso sí es obligatorio. Tienes que venir todos los días a cuidarlos y pasearlos. Miren, ahorita estamos dando un paseo con los chicos. Dando una vuelta acá por la ciudad y llegando a lugares que no podemos hacerlo a pie o con guías. Porque realmente no es un paseo de tour. Pero estamos conociendo como tal la ciudad. Y los chicos me están mostrando aquí una app que se llama lns-pitzbergen.kirnord.no Yo se lo voy a dejar escrito. Pero fíjense, cuando ella le hace clic, puedes ver el panorama de lo que es de la ciudad. Y poder estar como rastreando o haciendo seguimiento a cómo está el cielo. ¿Para qué? Básicamente es un tema turístico. Ya que normalmente, o en algunos hoteles, utilizan pues esta página. La dejan siempre en el monitor de sus computadoras. Y apenas aparece una aurora. Pues salen corriendo a avisarle a todos los huéspedes que quieren verlas. De que está ocurriendo, de que es el momento. Y bueno, fue lo que nos pasó exactamente cuando estábamos cenando. La logramos ver porque la chica de recepción nos llamó. Y es utilizando esta página. Así que si les interesa, pueden verla. Y ahorita, la fecha que están viendo, si quieren ir, vayan. Y déjenme en los comentarios si lo hacen. Van a ver una de las auroras boreales más brutal de hace muchísimo tiempo. Que ellos me comentaron que ocurrió ese día. Así que, bueno, visítenla y me dicen qué tal. Recorriendo esta parte de la ciudad, para contarles un dato curioso. Acá de los carros nos dimos cuenta. Bueno, Ana se dio cuenta que estaba allí en el fondo una aurora boreal. Se ve muy poquito a los ojos. Se ve un poquito blanco. Pero miren cómo se ve acá. Y fue justamente así de la nada. Sin estar rastreándolo con la aplicación que le dijimos, con la página web que le dijimos hace ratito. Lo vio ella con sus ojitos. Miren qué belleza. Y es que, bueno, aprovechando y ustedes, mientras se deleitan. Bueno, ambos nos deleitamos con esta aurora. Les comento un poco el carro que tenemos acá. Pues está conectado simplemente para mantenerse caliente. Es un método que utilizan mucho acá para que el vehículo no se congele. Y que cuando les toque entrar, no exista como ese choque y se pongan todos blancos los vidrios. Y, bueno, este carro es de Fabrizio, el chico que anda con nosotros. Y lo tenía abierto. Porque es algo común que los carros acá se queden abiertos. Y como muestra este, que él mismo lo dejó. Wow, miren esto. Gabriel, ponla a grabar. Ponla a grabar ya. ¡Wow! Nunca la habíamos visto tan fuerte. No, qué increíble. Se ve incluso con los ojos. Porque muchas veces se dificulta. Miren todas estas. Parecen como faroles. Llamaradas. No, qué increíble. Cada tanto va y viene. Wow, qué fuerte. Uy, aquí se ve muy fuerte ya. No, mira, 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 mira aquí. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Wow. Mira, mira, cómo se ve. Uf, está fuertota, 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 fuertota. Ay, no, 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 está más fuerte. Wow. Y viendo este letrero, recordé otra curiosidad que había olvidado y es, pues, la cultura culinaria que tienen acá. Estas personas comen ballena. Me han dicho que sabe así como un poco a hígado. Le preguntamos a otra persona en uno de los tours que la probó y dijo que realmente no le gustó. También comen reno. Comen alce. La cultura es bastante interesante. Muchas personas, pues, lo hacen por decir, bueno, probé. Y, bueno, no pienso que esté mal. Está excelente porque es la forma que tú conoces a un lugar. Y, bueno, un dato curioso de la cultura acá. Estas personas comen, pues, lo que tienen cerca. Acá, pues, no, no, naturalmente no está presente la vaca. No comen caballo. No hay cerditos. Pero, bueno, no por eso no llega. Como se dieron cuenta o como me pude yo dar cuenta en el súper. Sí, tienen todo eso. Que viene de continente. O lo importan. O sea, no importa. Pero aquí lo curioso es lo que comen o lo que comían nativamente y que aún se mantiene. Porque todas estas comidas la venden en la mayoría de los hoteles acá. Y si no preguntan, porque es muy popular y casi todos los locales y los guías saben dónde conseguir estas comidas. La vez pasada, donde me hospedé, se llama Mary Ann Pollering. Ahí tenían la carne de ballena, tenían el alce. Y aquí, en esta visita, en el Radisson, estuve viendo que tenían estofado de reno. No vi que tenían ballena o alce, pero sí tenían el estofado de reno. Otros turistas lo probaron y me dijeron que sabe bien. Así que, bueno, un poquito de las curiosidades culinarias de esta zona. Habiéndoles hablado como punto curioso lo de los renos, el lugar que tiene estos renos endémicos. Y hablando también de la comida, pues hablemos entonces de los animales que pueden encontrarse en Svalbard. Además del oso polar, es el hábitat de diferentes especies como las morsas, las focas, los narvales, el zorro ártico y las ballenas belugas. Ahora ustedes dirán, ¿un narval qué es un narval? Bueno, yo pudiese decirle, esto es algo muy personal, capaz el estudioso en animales dirá, no, mira, no es lo mismo. Pero a mí se me parece como a un delfín. Es una mezcla como entre un delfín y un unicornio. ¿Por qué? Porque es un animal que pareció un delfín y está en estas aguas gélidas del ártico, pero que tiene un cuerno, pudiésemos decir. Así como con la misma forma que lo tuviese un unicornio si existiese. Pues así, eso es un narval y es posible verlo en estas aguas. Entonces, lamentablemente en el año 2015 ocurrieron las primeras dos muertes debido al calentamiento global y aunque solo se puede ver esta partecita de la montaña, toda esta montaña está como apuntalada, puedo decirlo de alguna forma, para evitar que la nieve caiga de golpe y se traiga todo lo que haya en la montaña. O sea, el uso de estas piezas de madera colocadas de manera horizontal es para retrasar lo que es la caída de la nieve en el caso que empiece a venirse. Y me estuvieron comentando que si hay una alerta de avalancha, pues mudan a las personas totalmente de sus hogares y los llevan a hoteles, como por ejemplo este, es el Radisson donde estábamos comiendo el primer día y donde vamos a entrar a ver si conseguimos unas estampillas. La vez pasada allí conseguí, por eso estoy viniendo otra vez. Así que pues el sitio es bastante cuidado, hay demasiados estudios acá, así que si alguien está en peligro, ellos van a mover a las personas de su hogar y ubicarlas donde sea necesario por su seguridad. Así que fíjense que esto no nada más aplica para la mina en donde estuvimos, que pues como nos comentaba el guía, muy pocas muertes hubieron, solo 6 muertes en 25 años, no sé si este dato se los dije allá, pero fíjense que siempre en Noruega la prioridad ha sido la población, las personas y su bienestar. Mire, los perritos aquí son bastante amigables. Este perrito me la embisconió toda la mano. Tengan en cuenta que las personas europeas son bastante secas y las personas al norte de Europa son más secas y con menos contacto que en otros países de Europa. Así que es bien sabido que los latinoamericanos, si viajamos, solemos hacerlo a Italia, a España, a Portugal, y allí aunque las personas pueden ser diferentes a nosotros, realmente son más parecidas a nosotros que los que pueden ser estas personas acá. Así que nunca toquen a un perrito sin pedir permiso, porque hay personas que simplemente no les gusta. Igualmente pasa con los niños. Y esto, bueno, aquí sin ni pedir permiso, aquí es no tocarlos. Ni pedir permiso porque no tienes que tocar a un niño ajeno. Vale acotar. Otra cosa también es que hay que tener cuidado con la cámara, porque algunas personas pueden ofenderse. No fue el caso acá, solamente pues, bueno, el altercado allí que tuvimos con la señora en el súper, porque simplemente no quería que Gabo grabase los enlatados. Pero bueno, siempre hay personas de personas, pero en general saben que esto puede suceder. Evitar que tal vez aparezcan personas en el fondo, pero a veces cuando grabamos así, libre es inevitable. Miren el oso que podemos conseguir acá dentro del Radisson. Es un oso real. Él fue disparado en el 23 de marzo de 1992 a causa de una enfermedad. Pesaba poco más de 30 kilos y se estima que, habiendo estado con una buena condición de salud, hubiese pesado media tonelada. Luego de su muerte se demostró que este macho maduro había muerto por causa de un parásito llamado triquinosis, que curiosamente también afecta a los humanos. Estoy saliendo ya del hotel porque las estampillas que tenían, ya las tenía yo, específicamente tenían una de Noruega. Todas tenían el oso, debo decir. Pero una representa Noruega, la otra representa Europa y la otra estas islas. Y las tres las tenía, así que bueno. Tal vez por otra ocasión sacarán unas nuevas y las compraré. Un popó de reno por esta área. Vean cómo luce. Son pequeñitos, pero no son tan pequeños para hacer popó así. Bueno, debo decirles, aprovechando que están viendo el suelo, que este ruido siempre los va a acompañar. Y es el ruido de pisar, pues la nieve un poco suelta. Fíjense que ahora aquí no suena tanto. Es bastante particular de algo a lo que no estoy acostumbrada, pero me acostumbraría feliz de la vida. Es así como una especie de, no sé, no sé, es relajante. No me desagrada. Las personas aquí aprecian bastante su tranquilidad. Es una de las razones por las que también viven acá. Además, bueno, del buen salario. Si quieren saber cuánto puede hacer una persona acá, pues les recomiendo que al finalizar este video vayan al que Gabriel hizo de Así es la vida acá. Consiguió, pues, hacerlo. Allí, pues, hablan un poquito de gastos de alquiler, gastos de electricidad. Y lo más importante, cuánto se puede ganar acá. Como les digo, por ser un lugar turístico, aquí se necesitan muchísimos guías. Eso sí, tienes que hablar inglés. Para cualquier trabajo que quieras aplicar, tienes que saber defenderte un poco en inglés. También necesitan muchas personas que cocinen, que limpien y que trabajen básicamente en hoteles y restaurantes. ¿Sabías que para antes del año 1920 estas islas eran tierra de nadie? En esa época, Svalbard era conocido por sus recursos naturales, especialmente por sus depósitos de carbón. Objeto de disputas y reclamaciones por varias naciones como Noruega, Rusia y otras potencias europeas. En 1920 se firma en París el Tratado de Svalbard que entraría en vigor en 1925. Dicho tratado reconoce la soberanía de Noruega sobre Svalbard, sin socavar ni perjudicar los derechos y beneficios de las demás partes contratantes. ¿Cómo es de esperarse la primera parte contratante? Pues obviamente es Noruega. Sin lugar a dudas Rusia, otro de los interesados en ese carbón. Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Japón. Y aunque pues Noruega es la encargada de administrar este archipiélago, todas las partes contratantes tienen igualdad de derecho en el acceso a las zonas pesqueras, minerales y otras actividades económicas en Svalbard. El tratado prohíbe la presencia militar en las islas Svalbard. Y las instalaciones militares están prohibidas. Además las partes contratantes se comprometen a tomar medidas para proteger el medio ambiente de las islas. Y aunque sí es verdad que las islas son administradas por Noruega, yo la verdad siento que es una isla de todos. Porque pues como se fijan, cualquiera de los contratantes puede sacar provecho siempre y cuando pues cumplan con algunos requisitos, pero pueden hacerlo. Así que simplemente este tratado lo que hizo fue traer un poco de paz y estabilidad a estas islas. También y algo que me parece súper curioso, es que las dos veces que hemos venido tenemos que pasar por controles estando en Noruega, porque la única manera de venir a Svalbard es por vía aérea y puedes hacerlo por Oslo, la capital noruega, o por Tromso. Así que pues me parece curioso que estando en Noruega, estando en la capital noruega, me pidan pasar nuevamente por controles y por migración. Siento de cierta manera que estoy fuera de Noruega estando acá. Incluso muchas personas consideran que Svalbard puede entrar en un conteo aparte de países conocidos. Si lo investigan, pueden encontrarlo y verlo fácilmente. Así que bueno, realmente me parece un país muy diverso, como les dije, con muchas personas y culturas que aquí hacen vida. Y el hecho de que no necesites visa, o sea, no existe visa para ningún país para que puedas entrar, vivir y trabajar acá. Así que bueno, no sé qué les haya parecido estas islas. A mí me encantó. Espero volver a venir, cosa que no siempre, siempre quiero conocer lugares nuevos, pero Svalbard siempre tiene algo diferente que ofrecer y este frío yo creo que junto con su nieve tienen algo especial. Así que bueno, espero venir en la época de verano ahora, en la que hacen unos 15 grados. Bastante, bastante bueno el clima. No fue la época en la que vinimos la vez pasada, ni esta. Así que bueno, otra excusa para regresar y hacer otros tours que quedaron pendientes. Así que bueno, llegó el momento de decirle adiós a la noche perpetua. Cuídense chicos. Cuídense chicos. ¡Gracias!